En septiembre 29 de 1910 Nacé con mucho interés, un gran acontecimiento En monarillo contento, una pareja jovial El pulo, niga y siriaca, hicieron la patronal El 29 de septiembre, nos vamos a celebrar Con cien años ya cumplido, que vamos a hominaria San Miguel de Monarillo, nuestra fiesta renombrada Y si tiene tradición, y jamás serán cambiadas Se celebra con novena, procesión y tamborito Y con la gran atracción, de los fuegos tan bonitos A lo lejos no hay el pito, con gritos y cantaderas Más atrás hay el bullicio, sale un toro a la barrera El 29 de septiembre, nos vamos a celebrar Con regañón y sus amigos, te venimos a cantar Hoy yo quiero recordar valores que ya se fueron Y también los que vinieron a esta fiesta a cultivar Por eso voy a nombrar, valorarte de monarillo Que con gran fervor y brillo, lograron la fiesta alzar El 29 de septiembre, nos vamos a celebrar Con cien años ya cumplido, que vamos a celebrar En el Centenario Hoy queremos recordar a él A Papi Bacaña Un hombre de tradición a él Y a Carmen Tello La reina del tamborito a él A Ariel Garrido Tamborero y buen amigo a él En el Centenario Hoy queremos eluviar a él A Papi Pérez Escritor y poplorita a él A Gallota y Baca El dotito canchipona a él Y a Geyo Cedeño El hombre de la barrera a él Vaya Lidia Tello Con florita de recompra a él Coralia Bedoya Y al grupo de regaño a él Inspiración de Jonathan Inspirio Batista Amorito el regañón de Monarillo Ahora Saúl Batista La rumbita de los tamboreros del regañón Arriba Arriba Navando en la dominería Gay de estudio Guad sitio Que lo que ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡No!